Y en otras noticias, el Consejo de Bucaramanga trató el tema de suprimir el refugio social, entidad que fue fundada en 1965 y que se encargaba de recibir a niños desamparados por el proyecto Territorio de Paz. Por considerar que las nuevas pedagogías han cambiado el concepto de los niños problema y ante el deterioro de la estructura del llamado refugio social, se planteó suprimir esta entidad. El refugio es una entidad que por los estatutos tiene una revaluación por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de las políticas públicas nacionales frente a la atención a los niños. Ellos hablan de niños desamparados y ese término desamparado ya en el contexto nacional ya no existe. Los niños deben tener protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar cuando les son vulnerados algún tipo de derecho. La administración municipal deberá reestructurar cómo se afianza una política pública que defienda los derechos de las niñas y niños con problemas. Le vamos a exigir al municipio que nos diga cuáles van a ser las políticas, los recursos del refugio, cómo van a ser destinados para los programas realmente de protección y prevención en el tema por sobre todo de la delincuencia y del delito en que caen algunos de los niños o los infantes que tenemos en la ciudad de Bucaramanga. La figura del refugio social se cambia mediante acuerdo municipal en una estrategia en donde las niñas y los niños problemas son tratados en su mismo entorno familiar y escolar. Crear los territorios de paz. El año pasado ya hicimos una prueba piloto, esto quedó formulado en un acuerdo municipal, hicimos una prueba piloto junto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que fue muy exitosa y que hoy ha sido tenido en cuenta por todas las divisiones departamentales del bienestar familiar. Inicialmente el proyecto Territorio de Paz funcionará en el norte de la ciudad y contará con los recursos con los cuales se mantenía el refugio social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!